Hola a todos, hoy vamos a hacer un maquillaje super cool. Primero vamos a empezar con una sonda de color rosa. Y lo vamos a poner en nuestro párpado. Muy bien, como yo también. Muy bien, ya tenemos la sonda. Ahora vamos a poner. Ahora, lo que sí es el alineador en la parte de agua de moja. El alineador. Ahora. El alineador superior en el alineador. No, o sea, el pecho. Bueno. Ahora lo que vamos a utilizar es rimel o máscarta necesaria. Muy bien. Este tipo de costo, como es un caballero en la escuela, se puede utilizar copias muy fluidas. Y por último, un brillito de labios. En los labios. Este es muy bueno porque se me ha gustado ahora un poco. Y listo. Esto es todo. Bueno, a la próxima vamos a traer algo más jugado. Esto es algo simple como para el colegio. Porque como en contornos rosas transparentes. Un veneno súper suave. Y el regalo. Y todo. De simple. Así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.